Estamos acá para la revista R.A. con dos genios, una creativa de la televisión increíble. No, una creativa increíble de la televisión. Porque a ellos genios y a mí una creativa no sé qué es mejor. Se definiría qué triángulo, diría mi amigo mío, ¿no? El tridente ofensivo mejor de esta noche, el mejor tridente de esta noche. Bueno, quería preguntarle cómo lo están pasando, cómo vino todo esto. Muy bien, la verdad que yo feliz y orgullosa de haber sido parte, una pequeña partecita del gran desfile de los Bernucci, de los hermanos que hace 7 años ya. 7 años, Marengo da fe de todo esto porque siempre estuvo los últimos años. El último no estuviste en Argentina, estuvo en Chile y todo el trabajo. Pero en varias oportunidades estuve y aparte con Marengo, siempre lo digo, fue una de las primeras figuras que nos vinculó en el ambiente artístico. Yo era muy chiquita, yo era un bebé y ya trabajaba con los chicos. Marengo en la cara de una empresa muy importante de cosmética, San Alturan, y nosotros éramos embajadores de la empresa. Viajamos junto a Mendoza, Córdoba, ¿no? O sea, compartieron un montón. Para nosotros fue un placer ver un desfile de tan envergadura, de tanta producción. Y bueno, queremos preguntarle también, ¿qué significa para ustedes ver plasmado este proyecto cada año, tras año, tras año y verlo crecer? Bien, la verdad que fue un placer enorme, como decimos. Quiero agradecerle a Dios y bueno, un lujo como Rocío, que esté de los primeros, porque el primer evento fue en el 98, en el 2008. Rocío fue una de las figuras de ese evento. ¿Cómo fue elegir la villa para hacer la sede? Porque hay gente, bueno, dije, Punta del Este, Mar del Plata, otros lugares. ¿Cómo fue esto elegir? La era Marengo. Un visionario. Cuando vinieron yo, mirá, yo me acuerdo como público, te lo digo. Cuando ellos apostaron a Carlos Paz, Carlos Paz no era lo que soy. Hoy es un destino que todo el mundo elige, que están todas las obras teatrales. Cuando ellos vinieron, había, sí, obras, pero no era lo que es hoy Carlos Paz. Entonces apostaron y hizo lo lindo. Apostamos mucho. Apostaron algo que después explotó. Yo creo que tiene mucho que ver Santinelli en todo este proyecto. Porque el negro Luengo, fotógrafo Tinelli, fue el que dijo, ustedes atienden a todas las chicas. Entonces, Marengo, Maglitti, no, Marengo, Farro, Anderson, Wanda, la Banucci, Loli, que era chiquitita, pero recién arrancaba. Y el negro Luengo me hizo, ustedes las peinas del teatro. Tienen que ir, Carlos Paz es la plaza que promete. Apostamos, apostamos, apostamos. Y bueno, gracias a Dios, llegamos a hacer, como dice Rocío, hacer una plaza turística, una de las más importantes del país, donde muchos la quieren ahora. Así que hay que agradecerle mucho al municipio, que apoya todos estos eventos. Y que ayuda, ¿para qué esto pasa? Y ayuda, si no, no lo podríamos hacer. Bueno, para nosotros es un placer ver semejante espectáculo, ver funcionando estrellas del teatro, de la televisión, modelos internacionales. Y esperamos que sigan realizándolo, porque la gente se merece este tipo de espectáculos en la villa, ya que de año a año crece siempre. Un placer, un placer para mí, para Gaby, Rocío seguramente va a ser viviendo. Y nada, gracias, gracias a los Paz. Gracias, Córdoba, por haber unas puertas que no es fácil. Y nosotros nos sentimos embajadores de Villa Carlos Paz. Recorremos el mundo, y te lo podés decir Marengo, recorrimos la Argentina, entramos en Corrientes, Misiones, Mar del Plata, y en todos lados la banderita del centenario, la bandera de Carlos Paz. Sí, claro, en Corrientes que sacamos, ya hace muchos meses, ellos trabajan todo el año para que esto hoy sea un éxito como lo fue. La pregunta del millón, porque toda la gente en su casa se pregunta, ¿qué tiempo tardan o qué tiempo se necesita para realizar este tipo de proyectos? Y nada, sí, sí, es casi todo el año. Terminamos hoy, a partir de marzo estamos comenzando en el armado para el año 2015. Bueno, eso es buenísimo, porque la gente se piensa que por ahí, bueno, se juntan en un mes y bueno, todo se arregla. Pero hay un trabajo increíble atrás de todo esto, y por eso son las felicitaciones y las ganas de que sigan haciéndolo. Así que muchísimas gracias, chicos, y espero que tengan un año increíble. Nosotros te agradecemos mucho, y no, dejame destacar a una persona muy importante en esto, es Leandro Ruth. Leandro hace un par de años nos viene de una mano, este año nos trajo todo el elenco de la primera línea de él, la más importante, y gracias a Lea y que mueve los medios y llega a todos ustedes. De hecho, fíjate, Rocío, es la conductora C5N, uno de los canales más importantes de Argentina. A serios, les arrancó conmigo. Y los invito a que lo vean, Roti, gala, gala. Sí, un beso enorme a toda la gente, los espero los sábados de 1 a.m. a 6 a.m., los espero en la noche por C5N. Perfecto, nos despedimos desde acá y les agradecemos a ellos por tal emotivo evento. ¡Gracias!